Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a TronClassingGhost. Me ha llamado la atención los críos de la muerte, esto me ha llamado mucho la atención, un regalo del cardenal, no sé qué es, estoy con la zona de marca OIA2 para matarlos, aquí hay una mejora de armas, que es una mira de punto rojo para sus fusiles, escopeta, fusil de asalto y ametralladora ligera, o sea que nos va a venir bien. Y archivo de matarreyes, prueba visual, trasfondo sobre Bolivia, las facciones, leyendas. Es como una capilla o algo muy parecido. Está apareciendo, son las cuatro y... no veo, las cuatro, exactamente. Y voy a pegarle un tirito a alguno de estos. ¿A qué es este Quito? Está lejos, eh, casi 300 metros. Buah, yo no le he dado, tiene que haber levantado más. Que vale, disparado, disparado, está muy lejos. Yo creo que no le he dado, si le he dado, le he dado el pie, al dedo gordo. Mucho. Vamos a ir acercándolos. No sé, es como una capilla ahí, no sé. Igual tiene subterráneo, eh, que no creo. No, no, no lo sé. No creo que tenga... ¿Quieres buscar información en este sitio? Me tiene que volver. Quizás deberíamos bajar las armas para asegurarnos de no asustar a nadie. Es como... Ah, igual es un cementerio de niños pequeños. Vamos a ver. Para allá va amaneciendo. Mirad, una caja de armas. Es como el sacerdote. Leyenda. La religión de la Santa Muerte surgió en México en la época precolombina. Los nativos rendían tributo al dios de la muerte y a su homologada femina para asegurarse un buen viaje al más allá. Durante la colonización española y debido a la influencia católica, en la religión apareció una santa conocida como la Santa Muerte. Aunque las principales iglesias la rechazaron, se fue convirtiendo en una creencia popular para aquellos que buscan protegerse contra la mala suerte y se convirtió en la santa favorita de los forajidos y los narcotraficantes. Vale, pues ya tenemos otra... Este es el papa, o sea, el papa, joder, el papa. El cura. Anda, esto me viene bien. Pues sí. Vale, la voy a poner ya. A ver qué tal. Uff, empeora, tío, en serio. Pues no la pongo. Si empeora, pase que no. Vale, aquí ya está todo, ¿no? Pensaba que había más. ¡Mira! ¡Pichillo! ¿Dónde vas? ¿Dónde sabes, tío? ¿Vado el esquinozo? ¿Vado el esquinozo, tío? ¿Vado el esquinozo, tío? ¿Eso qué es? ¿Un abelaro? ¡Que no te puedes esconder! ¡Que te veo! Vale. Deja de hacer el bongolo. Hay otra por aquí cerca, que sería esta. Esta no la puedo hacer. Me tengo que tirar con un paracaídas o algo así. Pero bueno, ya la haremos. Esto... Cuidado, eh. Me hago en 10 con la mierda esta. ¿Esto qué es? ¿Archivo de prueba visual? No, esto no. Esto. Pase de golf, bala de Santa Blanca. La verdad es la conversión de lo que tuviera que dice aquí. Dos ametralleros. No me lo he... Hostia, parece grande, ¿no? Parece grandecito. Así es que... Ojito. Joder, he puesto... Encima del minimapa. A ver si hay no estorba. No hay no estorba. Vale. ¿Qué? 700 metros. Hay un coche aquí. No hay coche de botella 8. Venga, subimos Voy a acender y las luces Ahora, no llego a la luz Hay un helicóptero con con gente de la unidad No lo veo Ah, píralos ahí Voy a pegarle un tiro Veo un segundo objetivo No, hay más ¿Cuándo se largará este maldito calórico, puta? Tranquilo, chambón No se queje tanto y mejor disfrute Drone en vuelo Vale, hay combustible que nos mire muy bien Entendido, allá voy Necesito un sitio mejor ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? Sí, objetivo marcado Ya tengo el objetivo Iniciando ataque Bien, todo bajo control Zona despejada Voy a coger combustible A dos Son dados del ejército por la zona Dejemos un marcador Para que los rebeldes vengan a recoger los suministros Muy bueno, muy bueno, muy bonito Tío, lo que espero da tanto Pero estoy bajando Esta carretera no me he llevado a un desviro Ya estoy, vamos A ver, a ver ¿Dónde subo yo ahí, tío? Este me vendría muy bien, eh Este me vendría que te cagas Este me vendría... Espera, vamos a salir con este Quería cambiar de vehículo Vamos a intentar ir a por el combo ese A subirla, nos hace falta la subirla Voy a intentar Darles alcance Y luego cambiamos este vehículo Por el... Por la mitad de la hora pesada Que no nos vean, no hay que no currar Si no te quitas, te quito He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo Atentos, se acerca una patrulla de la unidad ¿Dónde me ha dejado el coche, tío? Que te pongo a pillo de flipos Es que flipo, tío De verdad, eh Es la hostia Vaya cocones que tengo Hostia, se ve bien Que nos dejan el... Su lletero quinto pilo, tío El otro no lo deja que te cagas Y este no lo deja de... Fuego Están intentando explorar a esos capullos Joder, tío Hostia, puta El camión está intentando huir No, no, no lo deja al camión Listo, es bueno, prepara Preparaos, fuego No lo deja al camión Vamos Granada, recubierto Han cambiado ¿Han cambiado de arma? El camión se... ¿Qué cojones hacéis? ¡Cúbrete! Hay un camión de combustible en ese convoy Hagamos de Robin Hood Ahora mismo antes de que lo revienten Camión repleto en nuestro poder Les diremos a los rebeldes dónde está ¿Qué hay por aquí? ¿Qué estás? ¡Mierda, vienen hacia aquí! ¿Qué debemos hacer? ¿Listos? ¡Vamos, abrid fuego! Entendido He pedido una distracción, rebelde Otro capullo eliminado Vale, ya está corto Todo bien, ¿estamos enteros? Vamos a... A los objetivos A los objetivos de principio Si llega, no Ah, está ahí Pero debería también Hostia, debería también De paso Vale Una pequeña fortaleza, ¿eh? ¡No! No No A ver, el dron ¿El dron era? No Era un Líder Uff, ya podemos 24 más de eficiencia Rango actual 16 Si le doy sería 24 Vale, escuadrón Vale, escuadrón Cuesta, cuesta Cuesta, cuesta Subir todo Bastante Piden bastante Tenemos enemigos cerca Ya lo sé Venga Voy a lanzar el dron Eh, sí, sí Es una pequeña fortaleza Objetivo avistado Joder, ¿qué es esto, colega? Hay otro objetivo Qué grande es esto Con bola Veo un tercer objetivo Un francotirador Vale, vale, vale Esto es como un pequeño castillo, tío Aquí hay un quinto objetivo ¿Dónde está ese aeropuerto? Atención Un narco con subfusil El cuartel general Ahí dentro A ver si se asuma No se asuma, ¿eh? Entonces, ¿qué coño vas a ver Si no te asumas? No se asuma No se asuma No se asuma No, no, no No, no No, no No, no Vale, vamos a volver a lanzar el drone Y voy a lanzar la visión esta de reconocimiento A ver si puedo yo mirar por aquí un poquito Lo que hay Por aquí debería haber otro Aquí sí que hay gente, esto sí que va a volar Esto sí que va a volar Aquí qué hay aquí dentro A ver si puedo ir atrás Lo voy a dejar ver No, lo que deja caer Lo que puede estar aquí Se ha movido Es por aquí uno Que no consigo ver Por poco, eh Lo lo veo por poco, tío Vale, pues Yo creo que para subir por aquí Va a ser imposible Quería subir por aquí Y empezar aquí a matar a este Por ejemplo No, por aquí no vamos a poder No, por aquí no vamos a poder Subir ni de cuñera Qué pena Sería un buen sitio para entrar Veo un francotirador del cartel Mira en el tejado Estaba en el tejado, weón Pensaba que estaba dentro A ver si encuentro un punto débil pantal Yo creo que luego va a haber Si quieres Currela A ver No, no parece Si, es un currela ¿Qué pasa? Tiene que haber otro Sí, yo pensaba que estaba dentro Pero no está Vale, vamos a tirar Vamos a tirar otra ayuda a estos Por aquí Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona Vale, wey Nosotros vamos a intentar seguir buscando para entrar La zona No me dejan, tío Si pudiera Yo creo que no iba a llegar Ya todos los puntitos que hay, eh Todos los puntitos Estoy ya nervioso, ya Estoy cargando ya la La munición Hostia, me había aparecido una cabeza Los francotiradores, la verdad que están muy mal puestos, no? Para mi parecer Lo llego Para subir Cuidado, eh Están los nuestros ahí Que andan ahí los nuestros Estos se traen unos trapicheos Están dentro, tío Están en la puerta Mira los puntos Los nuestros están dentro Se traen unos trapicheos Cuidado, ese sicario lleva su fusil No los veo ¿Dónde la torreta? Vale Voy a lanzar el tron Porque aquí hay una masa de... De naranja Que te cagas Están haciendo los nuestros No están presos Ah, claro, están presos Hay una alarma Eso es bueno Eso es bueno eliminarlo Claro, saberlo para eliminarlo Veo un francotirador Veo a un objetivo que lleva sus fusiles A ver, si tengo ya para mirar con esto Eh, sí La verdad es que esto se ha recuperado todo A ver, cura... Marcando un capitán He pedido un reconocimiento a los rebeldes Vale Por aquí hay algún otro, ¿no? Acabo de ver a uno con sus fusiles Ese buga tiene una alarma Eh, veo a un objetivo que lleva sus fusiles Poco pasaje, ¿eh? Uno... Hay uno por aquí, pero no... No sé... Por aquí Hay mucha gente Hay otro por aquí Hay otro por aquí ¿Dónde? ¿En la garita? ¿Lista o lista? Vale Pues... A ver... A ver... Un momento... Ya podré ir, ¿no? Vale Me falta uno, ese Vale Pues estamos en la mismísima puerta, ¿eh? Lo único, llevamos 25 minutos Así que... Lo haremos en el siguiente capítulo No quiero liarla... Ya... Así que os mando un saludo Espero que os haya gustado Y adiós